¡Cabezón chupa solo! Ella era el agua que yo bebía, era la fuente de mi alegría Viví sin mundo y vivo duro, mire el tiempo, tu amor fue puro Hoy le he crecido sangre en mis pechos, pero ninguna olvidaré en mi tejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Omar Romero Ella era el agua que yo bebía, era la fuente de sol, no existía Viví sin mundo y hablar con ella, sabe lo suyo, era tan bella Hoy le he crecido sangre en mi pecho, pero ninguna olvidaré en mi tejido Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo Voy a guardar mi lamento para cuando yo estés solo ¡Buen! 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 Mi dolor me hace más grande cuando te veo no te puedo hablar soledad Se tiende con mi dolor, me adorme jamás Cuando piense en ti, yo no puedo hacer lo que quería Yo no puedo hacer lo que quería Desde el día mi dolor sigue todavía A no sentirme, a no sentirme había Y ahora cuando seguiré con mi dolor Solo Dios castigará tu traición Y hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios castigará tu traición Solo Dios castigará tu traición ¡Feliz cumpleaños cabezón! Porque amor, corazón llora, de pena y dolor, son a tu lado, yo estoy Y siente el amor que tú me das, dejarte jamás, mi amor es tan grande, 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 mi amor es tan grande Por mi amor, corazón llora, de pena y dolor, son a tu lado, yo estoy Y siente el amor que tú me das, dejarte jamás, mi amor es tan grande, 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 mi amor es tan Con tu amor no lloraría La cabezón sirve la comida O después había comida, había todo Desde tantos años juntos De nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi gran amor Y así como el destino Donde una prueba de amor Para deje de ser nuestra ilusión Por eso te quiero Con tu duda mi corazón Y nunca más te olvidaré El camino que le diste tú Cuando éramos tu y yo Corazón, vida mía Corazón, vida mía De tantos años juntos De nuestra ilusión de amor Te quiero más, mi gran amor Y así como el destino Donde una prueba de amor Para deje de ser nuestra ilusión Corazón, vida mía 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 Ya está a punto de llenarse el local Todo está en la puerta Porque yo sufro y me borracho por ella ¡Por ella! Porque yo sufro y me borracho y me borro por ella ¡Por ella! ¡Por ella! Es la única mujer que me encontré a mi espera ¡Por ella! ¡Por ella! Mi de gracia me besó cuando yo la conocí Yo por eso que te necesito solo a ti corazón Y mi no necesito el agua Es la única mujer que me encontré a mi espera ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Solo por 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 ella! ¡Llega Kibben! ¡Va la cabezón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Súbete a mi moto! ¡Llega Kibben! ¡Y las amistades que van llegando, van llegando! ¡Esto se pone bueno! ¡No se pugen! ¡Allá! ¡No se han hueviado! ¡No se han hueviado! ¡No se han hueviado! ¡Si no se han hueviado! ¡Si no se han hasta las cinco, ¡nos vamos! ¡Con mi mar! ¡Buena Soledad! ¡Con cariño! ¡Solo por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! Viste gracia que empezó cuando yo la conocía Por esto te necesito solo que por ese people Necesito en agua era bonita mujer Y te cago aarner mi miedo Por ella, por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Internacional Hola Solo Borea Solo Borea Solo Borea Ay Borea Borea Solo Borea 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 Se Fue La Soñada Borea